El bebé que es la persona que tú me vas a presentar, que se llama Aliana, y tiene cuántos meses, y también a Janet que está aquí, mira esto, mira esto, mira que cosa más bella, a ver siéntate, siéntate tú ahí, siéntate, mira que cosa más linda, tú deja que la cargue o te da miedo, no te da miedo así que la mañana, a ver cuéntame, que es tener a Carlos Manuel de papá, de verdad se levanta a las 3 de la mañana o es que no se ha costado cambiarle pañal, si se levanta, pocas veces, pero se levanta, pocas veces, pocas veces no se ha costado todavía, hay un video que yo vi, cuando nació la bebé, que lo vi en Facebook, después no lo encontré, estaba llorando, muy emocionada, como fue ese día, como fue, Es emocionante cuando tú ves nacer a un hijo, eso, yo no tuve la oportunidad, es decir, la oportunidad de ver el Ancel primero, porque nací en Cuba, y lo conocí con 10 años, pero, y me, o sea, me quedó eso, ese deseo de ver, de disfrutar a mis hijos, ¿no? Me puedes recordar cómo fue ese día, el segundo lo disfruto un poquito más, pero a este sí la estoy disfrutando muchísimo, mira, estaba aburrida, porque no estaba donde está él, pero, ¿qué fue? Ahí están tus otros dos ángeles, a ver, uno se llama Carlos Manuel y Cristian Manuel, y Carlos Manuel es el grande, Cristian Manuel es el segundo, y son de otras, esta es la única de Janet, que es la nuevecita, ok, pero ¿cómo sentiste? Porque parece que no estuviste presente en la cimente, pero en el de ella sí, y te vi llorando como un niño, así que lo sienten, sí, sienten, sí. Eh, llorando, bueno, sí, claro, sí, eso es un poquito sentimental, te me sabe hablar, fácilmente. Pero cuéntame, ¿cómo fue? Ah, figura tú, mira esto, eso te emociona muchísimo. ¿Tú estuviste en el parto? Sí, yo dejé, yo dejé que entrara. ¿Sí? Ajá. Y entonces, cuando puedan hacer, y oías los gritos de ella, y le van a poner. Los dos nos emocionamos. Sí, es emocionante. Y los dos lloramos un poquito. Es emocionante, es emocionante. Pero trata de explicarme lo que es. No, chica, es una cosa que no se puede explicar. Él estaba bien nervioso, él solamente tomaba muchas, muchas, muchas fotos. ¿Y por qué estaba nervioso? Ah, porque siempre uno piensa, estará bien, estará bien, tú sabes, uno siempre tiene el temor de que pase algo, ¿no? Te da como una extra responsabilidad de que ahora sí tengo que hacer mejor en mi vida, me tengo que portar bien, tengo descendientes. Cambia, 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 cambia completo. La vida de uno cambia cuando ya dependen de ti, ya no es igual que cuando tú eres, tú, tú te las arreglas como quieras, como puedas, pero ellos sí hay que atenderles, hay que ser responsables. ¿Es mejor persona ahora que se porta bien antes? Sí, definitivamente mucho mejor persona, sí. ¿En serio? No, 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 no escucho a alguien, porque me está tratando de hablar, pero no puede escuchar. A ver, a ver, cuéntame, ¿este quién es? Este es mi papá y mi mamá. ¿Cómo se llama tu papá? Mi papá, Carlos Pruneda, que está en este momento, está en Paraguay, hace 15 años que no lo veo. ¿Hace 15 años? Sí, estoy. ¿Y por qué no ha venido a visitarte? Todavía no ha podido, no ha podido, no le dan visa para acá. ¿Dónde está él? Estamos tratando en Paraguay. ¿Está en Paraguay? Sí, en Paraguay, estamos tratando de que le den visa. Bueno, nosotros con ayuda de alguien nos movilizamos y creo que te manda, a ver, vamos a ver algo que también sorpresa para él. Paraguay, saludos, mijo, esto es una sorpresa para ti, te quiero mucho, muchos besos, bendiciones, esto es una oportunidad que me ha dado el programa, le agradezco mucho, gracias a todos, bendiciones, te deseo muchos besos y recuerda que soy tu fan número uno. Mira, ahí estaba tu papá, 15 años sin verlo. Sí, sí, yo estoy, 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 sí, estoy, estoy, ya quiero ver a mi papá, voy a coger un avión en este momento y ahora lo que estoy, siempre. Mira, ella te está diciendo, pero yo estoy aquí y no me dejes. Tiene mucho trabajo y entonces, pero ya, en paso. Paraguay, yo creo que está vocalizando, está vocalizando, está vocalizando y yo creo que quiere cantar. Yo creo que esto sí va a cantar. Mira cómo te mira esos ojitos. Y a ver, y tu mamá, ¿dónde está tu mamá? Mi mamá aquí. Tu mamá sí está aquí. Llegó conmigo y ha estado conmigo siempre al lado mío, gracias a Dios. Esa, piensa que yo tengo la edad de viaje todavía. ¿Todavía? Sí. A ver, y cuéntame, tu padre, ¿por qué? ¿Por qué 15 años y con tantos trabajos, con tantos viajes hubieras podido ir? Porque, porque no, yo tuve, yo no sé si la gente lo sabe, yo tuve mucho tiempo que no podía, no podía salir de los Estados Unidos. Ah, no podía salir. Hay mucha gente que piensa que yo dejé de cantar o dejé de sacar canciones porque me, porque estaba bobeando, no estaba bobeando. ¿Qué te pasó? ¿Estuviste un tiempo alejado y sé que fuiste al cristianismo? Sí, tuve problemas con una disquera y después, no sé si me va a dar la oportunidad, estuve a punto de ir a Paraguay en una gira que hicimos a Lima, Perú. Pero después se complicaron las cosas otra vez y entonces tuvimos que ir a otras ciudades. En fin, no lo he podido ver todavía, pero ya este año sí yo agarro un avión. Tuviste un tiempo alejado y todos nos preguntamos si te pasaba algo. Yo después, entonces recuerdo que entraste mucho al cristianismo y siempre hablabas de tu fe y de tu fe hubo algún momento en que pensaste, las cosas no me van a ir bien porque en Cuba eras el ídolo número uno. Mira, te voy a decir una cosa. Yo, a mí, a mí me gusta muchísimo estar aquí. A mí no me, la gente me dice, oye, ¿cómo te vas? Y se preocupa como si te fueran mal porque no te escuchan en el radio o no te escuchan en la televisión o no te escuchan una canción nueva. O no haces giras como antes. Porque es que casi todos los lugares cubanos en el mundo, los lugares cubanos son de Cuba. Entonces, tú ya cuando te vas de Cuba ya no tienes el mismo apoyo de tu país. Yo le digo a la gente, si ustedes suspenden a Yale Balvin o a Maluma en Colombia entero, lo suspenden en Colombia entero y después en todas las embajadas de Colombia en el mundo, usted no puede ir. Eso es Maluma y el otro también le cuesta muchísimo trabajo hacerlo. Entonces, nosotros acuérdate que estamos luchando aquí solos. Nosotros no tenemos una institución. Yo te admiro mucho como persona y ser humano. Ella quiere el micrófono y quiere cantar. Pero me vas a cantar en el próximo segmento, pero yo creo que va a tener dificultad. Pero ahora no estoy tan solo. Ahora tenemos una disquera nueva que por eso es que ya están escuchando la nueva canción, La zorra, Omar de Blanco, que le quiero agradecer muchísimo. Pausa, vea, pausa, mira, pausa y volvemos con papi cantando. Pero la que está yendo a pausa es ella. Pausa y enseguida volvemos con papi.